¡Suscríbete al canal! En una definición y la U que espera ¿Qué sientes que pueda pasar mañana, Gustavo? A ver Se da la cuestión De que pasaron tantos años Pero se da de una manera Similar, universitaria Habiendo ganado el primer torneo Y Cristal El segundo, con dos equipos Muy goleadores Todo muy similar Hay que ver después en el campo si se dan Los partidos que se daban en nuestra época Con Cristal Exclusivamente se daban partidos Lindos, partidos emotivos, partidos Vibrantes Y en una final Recuerdo la primera Que fue a favor de ellos, recuerdo la segunda Que parecía lo definíamos Y que teníamos definido por penales Ojalá que sea un lindo partido Me lo imagino Yo, si bien hace 22 años Que no se juega este partido O esta final Yo, para mí, es como Era de todos los días Porque era el clásico rival Más allá De la probabilidad con Alianza Gustavo, ¿qué tal? Las buenas noches Te saludo a Julián Hablabas de ese partido del 98 ¿No? Y la responsabilidad de los penales Pero previo en los penales Tiene un cabezazo Que pasa muy cerca, ¿no? Casi cuando está terminando el partido Y tal vez Ir a patear al primer penal ¿No? Con esa mochila Del cabezazo errado Que pasó por centímetros ¿Qué te pasó Por ese momento en la cabeza? Bueno, hay una anécdota linda Que ahora que me lo preguntás Que no lo habéis contado Y Osvaldo Piazza Con el tiempo Me comentó Que me eligió primero Porque si me recordaba El gol que había errado Roba el penal también Y es cierto Es cierto